Feria del Durazno Sautla 2012 6 de la mañana, Mañanitas al Santo Patrón Santiago Apóstol acompañados de la Banda de Viento San Miguel 9 de la mañana, Inicio del Torneo de Básquetbol Baronil Primer lugar 4 mil pesos, segundo lugar 2 mil 500 y tercer lugar 2 mil 9 de la mañana, Inicio del Torneo de Fútbol Rápido Baronil en el Bachillerato Primer lugar 4 mil pesos, segundo lugar 2 mil 500 y tercer lugar 2 mil pesos 12 de la tarde, Celebración Eucarística 1 de la tarde, Procesión por las principales calles acompañando al Santo Patrón Santiago Apóstol 9 de la noche, Espectacular Quema de Castillo y Espectáculo de Juegos Pirotécnicos Jueves 26 de julio, 10 de la mañana, Continuación del Torneo de Básquetbol 10 de la mañana, Continuación del Torneo de Fútbol Rápido Baronil 4 de la tarde, Carrera de Burros Disfrazados 6 de la tarde, Puerquito Encebado para Niños Viernes 27 de julio, 2 de la tarde, Función de Lucha Libre Profesional En el Módulo Deportivo, 4.30 de la tarde, Concurso de la Canción Ranchera Premiando a los 3 primeros lugares Primer lugar 1 mil 500, segundo lugar mil pesos y tercer lugar 500 pesos 6 de la tarde, Imitador Cómico en el Teatro del Pueblo Sábado 28 de julio, 9 de la mañana, Presentación de Autoridades Municipales Reina de la Feria y Princesas Y Danzas Autóctonas en el Reloj Público 10 de la mañana, Recorrido de Danzas Autóctonas por las principales calles 1 y media de la tarde, Sensacional Jaripeo Ranchero Profesional Presentando 9 máquinas de reparo Presentándose 3 ganaderías Rancho La Loma, Rancho San José y Rancho El Gavilán Evento totalmente gratuito, 9 de la noche Espectacular baile de gala con los grupos Jorge Domínguez y su grupo Super Class Super Class Alternando el grupo Décadas de Neri y el grupo L2 Musical Precios Populares Alternando el grupo Décadas de Neri y el grupo L2 Musical Precios Populares Domingo 29 de julio, 10 de la mañana, Recorrido de la Reina y Princesas por las principales calles 1 de la tarde, Gran Corrida de Toros en la Plaza Portátil 6 de la tarde, Palenque de Gallos en el Auditorio Municipal 8 de la noche, Gran Sierra de Feria con un grupo Musical Sorpresa Evento totalmente gratuito No te lo puedes perder Nos vemos en la Feria del Durazno en Sausla 2012